...que podrían indicar que puedan ir a delinquir a esos países. Entonces hoy día hay una serie de refuerzos muy importantes, muy significativos para tener fluidez con esa información, para detectar esos casos y cuando los hay, sacarlos del proceso de visa waiver y que si quieren solicitar una visa, hagan una visa de tipo tradicional que permita chequear los antecedentes y por lo tanto evitar que aprovechen este mecanismo, digamos, expedito. Sí, estábamos escuchando a la ministra del Interior, un punto de seguridad en la comuna de Maipú y esto tiene un contexto. Danilo Villegas nos va a ayudar a introducir el tema de esta mañana. Danilo. Hola José, muy buen día, claro. Porque fíjate que un día como hoy se cumplen dos años desde que se retiró a todo el comercio ambulante desde aquí, desde la plaza de Maipú. Nos tocó estar reportando en ese tiempo cuando con mucha polémica de por medio se realiza una labor de despeje en donde desde ese día hasta la fecha no ha vuelto a haber un toldo azul en este sector de la plaza de Maipú. Es por ese motivo que se está realizando esta actividad en donde vehículos municipales, carabineros, la ministra Toa junto al alcalde Ovaro y el delegado presidencial encabezan este punto de prensa en donde se está llevando a cabo esta conmemoración, ¿no es cierto?, de dos años desde esta intervención que ha tenido un éxito rotundo. No hay comercio ambulante en la plaza de Maipú y por ahí también se conversan cuáles son las claves finalmente para que esto se pueda replicar en otras comunas. ¿Cuál ha sido el éxito en Maipú? ¿Cuál ha sido el éxito de toda esta situación? La situación que finalmente lo que ha ocurrido en Maipú no se ha podido replicar en otros lugares desde la región metropolitana. Es esta recuperación de espacios públicos. Recordemos que en diciembre del año 2020 ocurre una balacera en este sector, una feria navideña que termina con una mujer fallecida y con cuatro personas heridas. Esos eran los antecedentes que habían en torno a la plaza de Maipú, a este espacio tan simbólico de la comuna y es así como se decide intervenir este lugar para finalmente poder recuperar este espacio que hasta la fecha se ha mantenido igual. Por otro lado, tenemos que los carabineros que ayer fueron presentados, cerca de 900 funcionarios que son parte de esta segunda etapa del plan Calle Sin Violencia, también están ya desplegados en diversas zonas. Y Maipú, este punto es una de ellas, en donde este nuevo contingente también ha estado acá en este sector realizando los patrullajes de prevención y estos patrullajes que son parte de esta nueva etapa del plan Calle Sin Violencia. Es por eso que ese es el motivo que nos tiene aquí, en este lugar, en donde ya está por terminar este punto de prensa para poder también conversar con las autoridades y de esa manera poder mostrarles también todo lo que acá está ocurriendo en donde son dos años que se cumple, José, desde que la plaza de Maipú es intervenida y no se vieron nunca más aquí los tornos azules. Una buena noticia, pues sin duda. La ministra explicaba, y me imagino que en el caso de Maipú sigue un poquito la misma línea, no se están desarmando equipos en regiones ni en otros lugares de Santiago. Aquí ha habido un refuerzo y un esfuerzo adicional de carabineros por sacar antes a funcionarios de carabineros a las calles, algunos que estaban en labores administrativas, otros que estaban en labores de capacitación, pero que vuelven a salir a las calles de alguna u otra manera a reforzar las cuadrillas de seguridad en puntos más críticos, que han tenido, digamos, índices de criminalidad un poquito más altos. En el caso de Maipú, bueno, uno de los 400, por supuesto, a nivel metropolitano. Pero me parece bien, yo creo que respira Maipú un poco con esto y además los buenos resultados de haber sacado al comercio ambulante que sabemos que está dentro de la cadena criminal, delictual, o sea, si bien los comerciantes ambulantes no son necesariamente criminales, pero se abre un espacio vulnerable, se deja un espacio, un cuadrante que queda vulnerable, por supuesto, al crimen organizado. Hola, Gonzalo, Teniente Valdez, ¿cómo están ustedes? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Teniente, ¿esto es parte del incremento de funcionarios que se anunció por parte del gobierno hace poco? Mira, Gonzalo, bien, escuchábamos recién de que esto es una estrategia que ya se viene implementando hace bastante tiempo, que es con el tema de recuperar los espacios públicos, particularmente aquellos lugares que han sido tomados por lo que finalmente es el comercio ambulante, donde lamentablemente proliferan otra clase de conductas que lamentablemente se marcan dentro de lo criminal. Esto, sin duda alguna, viene a fortalecer y a reforzar todo lo que son las estrategias que se han mencionado durante el último tiempo, ya sea por gobierno, por nuestro general director, donde se ha generado este reforzamiento respecto a la función policial. Bien, lo veíamos hace un par de semanas atrás que tenemos todo lo que se denominó como este servicio de reforzamiento en Cambre, donde más de 200 carabineros, en 100 patrullas, están destinándose específicamente a lo que son los sectores de mayor violencia, donde se han detectado mayores hechos de violencia y están operando en esos lugares y han tenido procedimientos claramente exitosos. Y ya durante el día de ayer observamos que se generó la segunda etapa de este plan, donde vamos a llevar a cabo todo lo que es un servicio, más que todo preventivo, focalizado en que la gente vaya detectando la presencia de manera inmediata de carabineros, donde son principalmente los sectores de mayor afluencia de públicos. Eso me llamó mucho la atención ayer, que el presidente hizo hincapié en que vamos a ver más carabineros en las zonas de alta concurrencia. En este caso es el sector, ¿verdad?, de Maipú, donde se va a enfrentar y se va a reforzar el evitar la proliferación del comercio ambulante, pero también en terminales, en estaciones de metro. Destacar específicamente, Gonzalo, que son más de 400 puntos donde van a estar, obviamente, destinados estos funcionarios de carabineros a través de lo que son turnos rotativos, turnos rápidamente donde las personas y estos funcionarios van a ser desplegados y van a ir cambiando de diferentes lugares, particularmente, por ejemplo, estaciones de metro, locomoción pública y centros comerciales donde también hay una gran afluencia público y lo principal de esto es que carabineros, obviamente, generan una mayor presencia a través de lo que es el tema también del control de la fiscalización. Hay una presencia disuasiva. Ahora, la ministra decía, son lugares donde estadísticamente, lamentablemente, la criminalidad no ha bajado. Pese a que ha bajado en otros lugares del país, la metropolitana ha costado un poquito más, sobre todo reducir aquellos delitos que tienen que ver con homicidios y delitos más gravosos. Oye, vamos con Danilo, que tiene ya la perspectiva porque terminó el punto de prensa, habló la ministra, habló el alcalde, estaba también, entiendo, el delegado por ahí, nuestro ex compañero de panel. Sí. No vino más el delegado, po. Ahora que lo nombraron delegado, cuando era alcalde de Independencia, pasaba aquí todos los días. Ahora ya no viene. Ya no contesta el teléfono, ya. Sí, po. Sí, po. Bueno, terminó acá el punto de prensa, podemos ver que patrullas, acá mixas, ¿no es cierto?, de Municipalidad de Maipú, junto a carabineros, están acá en este sector de la Plaza de Maipú. Este es el sector que ha sido intervenido ya hace dos años y que ha tenido una recuperación total. decía que clave y parte fundamental de esta recuperación pasa finalmente porque se han realizado actividades constantemente, que no se trata solo de realizar labores de despeje, sino que finalmente también realizar actividades para que de esa manera pueda haber movimiento constante en la plaza y de esa manera evitar que el comercio ambulante se vuelva a tomar en este sector de la Plaza de Maipú. Estamos a la espera porque estamos ya concertados con el delegado presidencial para poder conversar con él. Está reunido aquí con unas vecinas. Vamos a ver si podemos también escuchar. Vamos a ver. Nos piden que no nos acerquemos a la parte de esta reunión con unos vecinos. Ahí no nos podemos acercar, pero es en este sector en donde se sigue reuniendo con la comunidad de la comuna de Maipú. Recordemos que en esa esquina, en ese sector, fue en donde durante el año 2020 ocurre esta balacera que en una feria navideña termina una persona fallecida y cuatro personas heridas. Ese fue uno de los hechos de sangre más brutales que ocurrió en este lugar. A partir de todo esto, se comienza con toda una estrategia de recuperación que termina con esta intervención que se realiza durante el año 2022 y en donde finalmente se hace esta labor de despeje total. Hoy día son dos años que se cumplen desde que esta plaza, y quienes venimos constantemente a este sector de Maipú, podemos dar fe de eso, está absolutamente vacía en torno al comercio ambulante y está en esta misma condición como lo encontramos ahora. Eso ocurre durante todos los días y esto tiene su origen en agosto del año 2022. Fue en ese momento cuando se reintervenció el municipio que termina de esta manera con este despeje de la zona. Estamos acá nosotros viendo cómo están acá las patrullas, ¿no es cierto? Y está desarrollándose esta actividad a la espera de que el delegado presidencial también nos pueda compartir con nosotros. Los 900 funcionarios de carabineros que fueron presentados ayer son parte también de los que están desplegados en esta zona, en la plan Calle Sin Violencia. José, yo me voy a mover para acá para ver si tomamos ya al delegado. Voy contigo, José. ¿Se va a repetir esto en otras comunas de la metropolitana? Pienso en comunas que también tienen índices parecidos o zonas que están cooptadas por el crimen organizado o por el comercio ambulante y que son bien como monoporfiados porque se hacen trabajos municipales, se retiran y 12 horas después vuelven a copar. Así es, José Antonio. Bueno, bien lo destacas tú. Aquí, lamentablemente, este trabajo tiene que ser permanente y constante en torno a lo que es la presencia de manera preventiva y por sobre todo lo que es el tema de la fiscalización y el control que desarrolla Carabineros de Chile. La primera fase, como lo mencionábamos de manera primera, es lo que se ha desarrollado a través de lo que son los servicios de enjambre. Los servicios de enjambre se despliegan en los sectores de mayor violencia donde, lamentablemente, hay una mayor tasa y estadística respecto de estos delitos que claramente nos afectan más como sociedad. Y es ahí donde se despliegan de manera permanente y van, obviamente, rotando en diferentes comunas. No tenemos claramente el detalle de cuáles son las comunas porque lo importante de este servicio es que se va generando el efecto y el factor sorpresa con la finalidad de que se genere la fiscalización. Y por otra parte, tenemos esta segunda fase que fue nombrada durante el día ayer de estos 909 Carabineros que se van a desplegar entre los diferentes puntos. Más de 400 puntos que claramente van a ser en diferentes comunas pero cuya finalidad principal es lograr la presencia del Carabineros en los sectores de mayor afluencia de público y de personas. Ya vamos a ver más Carabineros, por ejemplo, en la Estación Central. Correcto, Estación Central, Quilicura, Providencia, Ñuñoa, Puente Alto, Maipú, diferentes comunas que claramente, obviamente, esto va a ir rotando, no va a ser de manera permanente, van a ser a diferentes horarios, van a ser en diferentes sectores, por sobre todo, y la finalidad principal de esta segunda fase es lograr la presencia activa de Carabineros. El enjambre, por decirlo de una manera, es de choque, es de llegar directamente a lo que son los delitos más violentos. Esta segunda fase es de lograr la presencia activa de Carabineros y lograr de igual forma lo que es la prevención de delitos a través de la fiscalización y el control. Danilo, ya está con el delegado presidencial. Adelante, te escuchamos. Danilo, parece que no nos escucha todavía. Ahí vamos a llamarlo por teléfono para darle el retorno. Sí, muchachos, estoy sin retorno en este momento, estamos con el delegado. Primero, decía José, nuestro panelista no fue más al estudio desde que lo nombraron el delegado presidencial. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, para ser justo, no me han invitado nunca más. ¡Ándate! Me encantaba ir para conversar un poquito ya. ¡Ándate! No solo de los temas de independencia o que a veces conversábamos de temas de seguridad, sino del conjunto de temas de la región, encantado. Entonces, si hay invitación, lo vemos por allá. A ese. Perfecto, quedó grabado, estamos listos. Gau, por favor, hablemos de esto que no deja de ser importante. Son dos años que se recupera la plaza de Maipú. Acá hubo balaceras, decía la ministra, nos dimos cuenta que el crimen organizado estaba tomándose estos espacios y finalmente se logra recuperar este lugar. Efectivamente, este fue un lugar emblemático en el sentido de que, primero, había una dinámica de comercio irregular, pero en que se generaban disputas entre grupos organizados que cobraban por el espacio, que resolvían, incluso a balazos, como ocurrió hace dos años atrás, un poquito antes de una Navidad, resolvían a balazos el control territorial. Y, por supuesto, comercialización de todo tipo de productos. O sea, había no personas vulnerables que ejercían comercio irregular, sino verdaderas bandas organizadas. Y, por eso, se inició un trabajo coordinado entre el municipio y las policías con el propósito de copar el espacio y garantizar su despeje íntegro. Pero, adicionalmente, sostener esto en el tiempo suponía presencia permanente de las policías, de los equipos municipales, y después desarrollo de actividades que permitieran, de algún modo, atraer a las familias con el propósito de que se vuelva un lugar positivo. Y lo cierto es que, después de dos años, con harta persistencia, esto se ha mantenido, y la idea es que esto se pueda replicar en muchos otros espacios públicos de la región, y estamos trabajando en eso. ¿Cuál es la clave, delegado, en el sentido de que acá se desgana la batalla al comercio ambulante y en muchas comunas no lo han podido lograr? ¿Por dónde pasa la clave que Maipú finalmente consigue recuperar este espacio público? Lo primero, decisión política. Porque esto no es una decisión fácil. Hay gente que dice, bueno, pucha, que yo necesito trabajar, en fin, múltiples factores que hacen que a veces se dude. Y aquí el alcalde tomó una decisión y la sostuvo de manera firme y permanente. Segundo, el trabajo colaborativo, porque ningún municipio en Chile puede hacerlo por sí solo. Se requiere carabineros, se requiere presencia policial en general, y se requiere también equipos municipales que sostengan esto. Y finalmente, se requiere también la presencia del conjunto del Estado que permita ofrecer alternativas para el uso de ese espacio público que haga que la comunidad se lo apropie. Y bueno, aquí se han dado todos estos factores de manera persistente, porque a veces cuando uno suelta después de algunos meses, esto se retoma de nuevo por parte de las bandas organizadas. De manera que aquí lo que se requiere es persistencia, sistematicidad, y es lo que se ha hecho. Perfecto, delegado. Le pongo mi retorno para que lo saluden ahí, el derecho, sí, el derecho. Para que ahí lo saluden desde el estudio. José Neme se encuentra ahí para que también lo eche de menos en el panel. Oye, es verdad que no me han invitado, así que cuando quieran nomás nos juntamos. Ya. Sí, no, de todas maneras, lo vamos a invitar. Oiga, querido mío, cuénteme por qué ha costado tanto, desde su punto de vista, lograr una tendencia a la baja de los homicidios en la región metropolitana. Porque se ha conseguido en otras regiones del país. Ayer la ministra lo decía, la verdad es que, para ser justo, la estadística es bien favorable si uno mira algunas zonas del país. No todo el país, evidentemente hay una crisis en tránsito, pero bueno, hay lugares donde se ha logrado generar una curva a la baja. Y en la metropolitana ha sido especialmente difícil. ¿Por qué? Porque vive más gente, porque hay menos carabineros en relación a la gente que vive, porque a lo mejor no se han atendido las necesidades por comuna. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen? Bueno, en esto siempre hay múltiples factores. Los que usted señala, es decir, efectivamente la región metropolitana concentra más del 40% del total de la población del país. Los fenómenos delictuales son de una complejidad particular. Pero adicionalmente, en la región metropolitana, como ocurre en todos los países del mundo, en general en las capitales, se concentra también más bandas de crimen organizado. Y en el caso de la región metropolitana, efectivamente, ha habido una proliferación de delitos más violentos, de grupos organizados, de crimen organizado, que han estado en una sucesiva situación de disputa territorial. Recordar que buena parte de los crímenes que han ocurrido en el último tiempo, menciono solo el caso de Lampa, menciono el que hubo en La Vega, en general se ha tratado de homicidios producto de la disputa entre grupos criminales, que por el control del territorio, finalmente terminan ejerciendo estas actividades violentas. De manera que, en el caso de la región metropolitana, estamos concentrados, primero, en el marco de la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado, identificar todas estas bandas e ir desbaratándolas. Han habido avances muy importantes recién, por ejemplo, en el caso de la banda Los Pulpos, para qué decir en el caso de Los Trinitarios, en fin, un esfuerzo sistemático. Segundo, producto que se incrementó y se creó en las brigadas ECO, cuando se produce un crimen, un homicidio, es muy importante que no haya impunidad y en ese sentido valoramos que, en general, en todos los últimos homicidios, en estas disputas entre grupos criminales, hemos tenido detenidos y tenemos personas responsables de esos hechos. Y tercero, bueno, hay un fortalecimiento, una ampliación del Plan Calle Sin Violencia, porque si uno mira el plan, lo que ha ocurrido es que, en las comunas que había plan, disminuyó respecto a las comunas que no había plan. Y, por tanto, hoy se amplía el Plan Calle Sin Violencia a la totalidad de las comunas de la región metropolitana. Por último, si a eso le sumamos, que estamos haciendo un esfuerzo muy importante en materia de control y fiscalización de armas legalmente inscritas y de incautación, persecución de armas ilegales, creemos que esto debiera dar resultados y estamos trabajando con mucha fuerza en esa dirección. Sí. Delegado Gonzalo, por acá. Buenos días. Siempre se habla que estas problemáticas, por ejemplo, lo que se ha logrado en la Plaza de Maipú, que es despejar del comercio ambulante, son como apretar un globo, que se sacan de un lugar, pero se van necesariamente a otras zonas. ¿Tienen detectadas las zonas para donde se ha trasladado ese comercio ambulante o qué otros puntos se transforman hoy en interés? Sí. Por eso hay que mirar esto de manera sistémica. Porque, efectivamente, si uno aprieta por un lado, es obvio que tiene que salir por otro. Esas personas no desaparecen. Y, en ese sentido, lo que hemos hecho es mirar la región integralmente y establecer una estrategia de copamiento de distintos espacios públicos. Voy a poner ejemplos. Se está trabajando, de manera exitosa, en una situación que ocurría atrás de la estación Mapocho, en el sector del Parque de los Reyes, que había un fenómeno bastante parecido y que se ha logrado controlar íntegramente. Hubo un desplazamiento hacia San Miguel, en el Llano, y hemos trabajado en una estrategia de copamiento en conjunto con la alcaldesa, con Carabineros, y eso ha logrado también controlarse íntegramente. Estamos trabajando en la Plaza de San Bernardo. Estuvimos con el alcalde hace pocos días atrás y con el subsecretario Monsalve. Hay una estrategia también de copamiento. De manera que, aquí de lo que se trata, no es de concentrarse en un punto, porque, obviamente, esto se va a desplazar, sino mirar integralmente, y esto es un estímulo, o más bien un desincentivo, para que estas personas aspiren a mantener estas conductas, y, por tanto, esperamos que, efectivamente, buena parte de esas personas finalmente terminen desarrollando actividades regulares, que es lo que aspiramos, por supuesto, para la región. El gobierno utilizó a los militares durante la crisis eléctrica en diferentes partes de la metropolitana, levantamiento de postes, en fin, limpieza, y agilizar un poquito lo ya lento que fue el proceso para la compañía en él. Entiendo que hay gente que todavía no le llega a la luz, impresentable. Pero, bueno, más allá de eso, ¿no piensan en utilizar al Ejército también en un escenario de crisis de seguridad? O sea, si la usaron en la crisis eléctrica, con buenos resultados, ¿por qué no poner al servicio de la agenda de seguridad también a los funcionarios de Ejército? Entiendo que podríamos llevar adelante una estrategia en puntos críticos, en infraestructura crítica. De esa manera, no sé, no sé si se abren a esa opción, ya que el Ejército demostró que pudo cumplir un rol súper efectivo y acotado en la crisis eléctrica. Sí, lo primero es que las unidades que participaron, que están participando en labores de apoyo en relación a la emergencia eléctrica, son unidades dedicadas a esta función. Efectivamente, el Ejército tiene unidades especializadas vinculadas al trabajo de emergencia, y son actividades más bien logísticas, operativas, que efectivamente están debidamente reguladas y respecto a las cuales esos militares efectivamente están facultados, habilitados para estos efectos. Y lo segundo, y por tanto está además previsto en la ley, y agradecemos el esfuerzo que han hecho en esta materia. Y lo segundo es que en materia de seguridad, esto lo hemos dicho varias veces, quienes están capacitados, formados para cumplir funciones de seguridad pública, son las policías. Y en ese sentido lo que hay que hacer es fortalecer el rol de las policías, sin perjuicio de que haya algunas funciones específicas, más bien complementarias, disuasivas, que pudieran ejercer los militares en el marco de lo que se ha denominado ley de infraestructura crítica. Este es un proyecto de ley que está en el Congreso, que el gobierno lo ha empujado, y por tanto esperamos que una vez que se apruebe, podamos disponer de esta tarea. Sin embargo, es una función muy acotada. El otro día leía un análisis de una persona muy destacada en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en Colombia, y decía que era clave no incorporar a los militares en esta función, y que en general la experiencia comparada demuestra que no siempre termina bien, de manera que vamos a seguir fortaleciendo la labor de las policías. Quiero recordar que se ha logrado el mayor incremento presupuestario prácticamente desde la recuperación de la democracia, se ha logrado el aumento significativo de la dotación policial a niveles también poco vistos, y por tanto ese esfuerzo, incluyendo poner más policía en funciones operativas y incrementar el número de funcionarios de la PDI en el modelo territorial cero, es la estrategia que creemos va a rendir los mejores frutos. Usted conoce los tiempos de la tele porque fue panelista de este programa, así que no me pida más tiempo, estamos con tiempos muy agotados, pero muchas gracias por su participación en el programa, Gonzalo, le tenemos mucho aprecio, venga cuando quiera. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, muy amables.